Las emisiones de gases de efecto invernadero cerraron 2023 con un aumento de 1.3%, ocasionando que la temperatura global alcanzara los 1.45 grados centígrados, casi superando la barrera de los 1.5 grados pactada en el Acuerdo de París, como una forma de reducir los impactos del cambio climático. De acuerdo con las Naciones Unidas, las emisiones de gases de efecto invernadero deberían disminuir al menos un 9% cada año hasta 2030 para mantener la temperatura en el mundo en el límite de los 1.5 grados. Sin embargo, las políticas actuales no van encaminadas a cumplir estas proyecciones, sino al aumento del calor hasta los 3.1 grados centígrados para finales del siglo. El organismo detalla que el grupo de los 20, compuesto por las 20 potencias industriales más importantes del mundo, fueron los responsables de emitir un 77% de gases al cierre del año pasado, sobre todo China, que produjo un 30%, seguido de Estados Unidos con el 11% e India con un 8% de emisiones. El sector energético mundial también fue cómplice en la producción de estos tóxicos, aportando un 68% de los gases, seguido del rubro de transporte con un 15% y la agricultura e industria, que produjeron el 11% cada una. La ONU considera crucial que los países se comprometan a reducir en un 42% anual las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y un 57% para 2035 en sus planes nacionales. De lo contrario, advierte, el planeta se encaminaría a un incremento de los desastres climáticos. El uso de las energías renovables podrían ser una alternativa para reducir las emisiones, pues impulsar el uso de la energía solar fotovoltaica y eólica ayudaría a bajar en un 27% los gases para 2030 y en un 38% para 2035. La conservación de los bosques también aportaría un 20% de reducción. Este es un reporte de Fernando Morales.